Son las 8 de la noche con 21 minutos, a esta hora estamos en vivo y hay fuego pero no hay agua, hay fuego pero no hay agua, ¿dónde es esto Carlos Raudales? Muchas gracias, muchas gracias compañeros en el estudio oyentes y televidentes de Habli como habla Televisión Digital, hay pues protestas aquí en la calle principal de la colonia Los Laureles. Los vecinos de Villa Los Laureles, Pablo, vecinos de Villa Los Laureles han salido a protestar por la falta de agua en sus hogares, ante esta desesperación pues se han visto en la necesidad de protestar de esta manera y bloquear el tránsito vehicular en la calle principal. Hablamos con uno de los pobladores quienes se encuentran ustedes sumamente preocupados ante la escasez del vital líquido en sus hogares. Aquí en Villa Los Laureles se suscitó este reclamo aquí en la calle principal de Villa Los Laureles por el motivo que se les pidió información y las llaves, la sesión la teníamos frente al centro comunal. Pero ¿qué sucedió? Los directivos, el señor Selvin Mendoza, que es tesorero y es el que manda al fontanero a mover las válvulas, no quiso prestar las llaves y la gente hizo presión para venir a revisar las válvulas. El sana tiró agua el sábado y la junta directiva de Villa Los Laureles solo la tiró por un sector pero hubo de 10, solo 10, está dando el sana de presión el 2%. Vamos a tratar de hablar con más personas. ¿Hace cuánto tiempo ustedes están sin agua potable en sus hogares? En el área de nosotros, que es el área del Rincón, tenemos 49 días sin agua. Pasa una particularidad aquí en la colonia. Nosotros tenemos la bondad que tenemos un pozo a la colonia, pero necesitamos la ayuda ya sea del sana o de la alcaldía para que nos ayuden a habilitar el pozo, porque si tenemos un pozo de agua, que si eso se habilitaría no tuviéramos ese problema. En mi sector tenemos 49 días, pero hay sectores más altos que tienen 7 meses, desde el mes de junio no tienen agua. Estamos hablando de 49 días sin agua potable. Bueno, ustedes tienen la represa a unas cuadras aquí. Ok, tenemos la represa. Curiosamente, la represa no se draga desde el Mish. El 70% de la represa es tierra, es lodo. El único 30% que tiene que es agua la que se distribuye, que con dos tormentas se llena. Entonces, hacemos un llamado a Tito Afura que nos ayude a dragar la represa de Los Laureles ahorita que es verano, para que el invierno pueda abastecerse más de agua. Según ustedes, no es necesario entonces, o por lo menos no es tan de manera oportuna, la construcción de una represa, sino que más bien dragar la que ya tenemos. Ok, necesitamos construcciones de represa porque es un problema a nivel de país, del agua no nos ha llovido, para empezar no nos ha llovido, sí necesitamos represa. Pero nosotros tenemos la facilidad que tenemos un pozo que necesitamos que nos ayude para habilitarlo. Pero también necesitamos que draguen la represa para que a la hora que caiga el invierno pueda abastecerse más de agua. Porque ahí lo que se llena es de un montón de lodo, de chilate, como se dice popularmente. El 70% de la represa es lodo. El 70% agua. ¿Qué va a pasar ahora? Porque miramos que está completamente bloqueado aquí el paso, el llamado puntual para que esto se resuelva, ¿cuál es? Ok, el SANA que nos preste atención el día de mañana a las 7 de la mañana, nos vamos a movilizar a las instalaciones del SANA, a las 7 de la mañana. Hacemos un llamado a las autoridades, tanto del SANA como de la alcaldía, que nos presten atención a este problema. De manera breve, para finalizar. No, y como Tito Alfura dice que está prohibido que los tanques anden vendiendo agua, y siempre andan los tanques vendiendo agua, mientras nosotros estamos sin agua, ya más de 40 días sin agua. Ese es el llamado que tenemos al gobierno, que hagan más represas y que limpien esa cosa. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Esto es lo que está ocurriendo aquí en la calle principal de Los Laureles, donde hay bloqueo del tránsito vehicular por parte de los vecinos de Villa Los Laureles, ante la necesidad de no tener agua potable en sus hogares. No sé si hay consulta, Pablo, y si no, regresamos hasta el estudio principal. Bueno, hay...